Hola, si estás aquí es porque te interesa la mejora continua y el crecimiento profesional. Mi nombre es Xiomara González, soy ingeniero, tengo amplia experiencia en la dirección de proyectos y quiero invitarte a una masterclass donde compartiremos conocimiento sobre gestión de la calidad en proyectos y obras. En primer lugar, voy a establecer un marco referencial sobre el concepto de calidad y luego abordaré los tres procesos de gestión de proyectos de acuerdo al PMBOK sexta edición, teniendo en cuenta tanto la dimensión del proyecto como la dimensión de la generación del producto o servicio. Pretendo desde mi experiencia y con ejemplos, establecer un enfoque de cuál sería la aproximación que haríamos sobre gestión de la calidad en un proyecto que dispone de un sistema de gestión de la calidad en la empresa y para el caso de un proyecto donde no sea así. Asimismo, estableceré, revisaremos cuál es la debida atención a la calidad que debe tener cada uno de los involucrados en el proyecto. Ven y acompáñanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!